Creo que nos van a dar putazos A ver ¡No! ¡Esos no son putazos! ¡Quítese viejón! ¡Guarde el arma! ¡No! ¡Pum! ¡Fuck you! ¡Ay viejón! ¡Aaah! ¡Niaaah! ¿Qué? ¡Ey bro! ¡Te agarré! ¡What the fuck! ¡Aaah! ¡Oh mi casa! ¡Aaah! ¡Ah no te salvé! Pensé que te llegué a... Este me llegaste a agarrar pero me tiraste Desde la Blondie trabajando en la Covenant Hasta la jefe de la Doha Estos son top 5 beboteos de los OCBG ¡La Blondie! Top 5 beboteos ¡Aaah ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Keudo 1 el Tío! ¡Magerinaldultu! ¡Vale ezagin! Dale, dale Olito, modo tiroteo, modo tiroteo ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Holey gen! Dime ¡Ahí viene! ¡Ah!!! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Que día más punto eres parecido, o sea, primero voy a... ¿Qué le dice esta Marvel, la puta madre? Voy a volver a contar una excelente historia, ¿ok? ¿Había una vez, Luke? No, no vino y está... modo bobina... ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ábreme, ábreme, ábreme, ábreme! ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme! ¡Ábreme, ábreme! ¡Corre, ven! ¡Mi ventaja! Hola, negro, somos el reemplazo nosotros. Vos bajate, tranqui. Y no quieras hacer nada de un loquito. Nada de un loquito tenés que hacer. Quédate acá en el molde. Nos fuimos, negro. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Eh, está toda la manada, está toda la manada ahí. Vamos a vender la llave, chat. Yo la vendo de una. ¡Párate! It was at this moment that he knew. He fucked up. Mira, ponete acá lo mismo. Aloja. A ver, a ver, ¿qué va a enseñar Liz? Escuchame, Ángel. ¿De qué cielo caíste, bombón? ¡Rar! ¡Rar! Se te cayó el bombón que te envuelve, papel. Amigo, por algo no coge vos, ¿no? Le guiña el labio y se muerde el ojo. ¡Rar! 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 ¿Ya sacaste? Sí, 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 ya. ¿Qué pasó? Ok. El último en pajar es gay. ¡Ey, yo no voy a ser gay! ¿Qué the fuck? ¡Ajá, idiotas! No, no, o sea, al poli le dijimos, le dijimos que, que si hace eso con todos los autos, dice, no, es que reportaron este Skyline Creed y por eso lo hice, pero bueno, ya que estamos, le reviso usted. No, no lo puedo creer. No, no lo puedo creer. Amigo, no puede ser. ¿Tienes un derecho, se me dio detención? Sí, me puedes chupar el p***. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Respérate, carajo! ¡No, no lo puedo creer, carajo! ¡No, no lo puedo creer, carajo! ¡No me insultes y se va a traer su bautista! ¡Que le chupes el p***, nude! ¡Que le chupes el p***! Así como me lo chupó arriba la... ¡Nude! ¡NOOOOOO! ¡NEEEEEE! ¡NOOOOOO! 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 Un torneo de artes más... Sí, yo estoy preparado, primo. ¡Ay, no, primo, no! ¡NOOOOOO! 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 ¡Ya que estamos, primo! ¡Ya que estamos, fué, mué, para ver si tú estás preparado! pero creo que no, eh, primo? ¡NOOOO! ¡YAS KAZAMO! Ya que estamos, ya que estamos No, 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 no Mete el otro, wey, mete el otro Mete el otro No, no, si se fue el pito Wey, wey, yo Bueno, a ver, wey, cobra lo mismo, wey Y yo te estoy diciendo que dejes de llorar ahorita Porque de verdad, llora, suelta todo eso que tienes guardado De verdad, llora, suéltalo, aquí está mi hombro Suéltalo, suéltalo ¿Cómo te llamás? Todos los problemas, ¿qué te pasa acá con mi compa? Que tu compa tiene un problema conmigo Si te fue a pedir una gasolina, voy a tratar de temar, estúpido Yo no soy mecánico Pero te hice una pregunta, vos y tu cuervo Metítelo bien en el orto, me lo voy a mandar a un guiso Este cuervo de mierda, ¿qué te comiste? La película de Jasparro, pelotudo Que tenés un loro en el hombro La concha bien puta de tu madre Vos y un camión lleno de prostitutas llenas de putas ¿Me entendiste o te hago un croquis, un dibujo? Te hago un powerpoint si querés Bueno, dale Licuado de cromosoma, tomatela, dale Metete a la tienda Metete a la tienda Metete a la tienda, hijo de remil puta Dale, arraquemos Arraquemos, arraquemos La concha bien puta de tu vieja Amiga, ¿por qué no dijiste? Pero bueno, para eso estaba tu compa ¿Qué pasó el compa de un cuadrito? No, él es medio tarado O no, vamos a... ¡No! ¡No! Es que tenés la razón, boludo Es que tenés la razón, ¿viste? ¿Para qué te voy a decir que no si tenés la razón? Es tarado, es tarado Mierda Siento que me rescate el cabrón Ok, ok, listo Voy para allá Espera, espera, espera No, espera, dame un segundo Ok No, sí ¡Lyfe! 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 ¡Negro! ¿Qué? Cayó el Lensi ¡Negro! ¡Estaba en el baño! ¡Negro la cop! ¡Yé! ¡Negro la copia! 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 Gracias.